¡Hola! ¡Buenas a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¡Bienvenidos a mi canal de YouTube! Hoy vamos a hablar de las pruebas de esfuerzo y a explicar brevemente cómo afecta el peso al valor del VO2MAG que es la pregunta que nos hace Josué Espósito Martín No soy ningún entendido del tema, ni mucho menos, pero se supone que la forma de aumentar o mejorar el VO2MAG es entrenando Así, mejorar tu capacidad pulmonar y que tu cuerpo sea capaz de asimilar mayor cantidad de oxígeno durante el esfuerzo o eso es lo que tengo entendido Me gustaría saber cómo por una simple regla de 3 y teniendo en cuenta solamente tu peso y tu VO2MAG actual tras la prueba de esfuerzo, puedes hallar cuánto tendrías en la pérdida de peso Según lo que dice cualquier persona que siga una dieta sin ejercicio físico, mejoraría su VO2MAG cuando baje de peso Pues a ver, te explico, exactamente eso es así Es decir, si tú haces dieta aunque no hagas ejercicio, mejoras tu volumen máximo de oxígeno ¿Por qué? El dato que te dan cuando haces la prueba de esfuerzo es el siguiente La forma de medir el VO2MAG sería de dos formas, el absoluto o el relativo ¿Qué quiere decir? El absoluto es la cantidad de oxígeno que tu cuerpo es capaz de aprovechar Es decir, como la potencia del motor ¿Qué pasa? Pues que imagínate Si yo peso 70 kilos y tengo un VO2MAG de 63 Si lo multiplico el peso por los kilos Me daría un volumen máximo de oxígeno de 4.410 ¿Qué significa esto? Que son 4,4 litros por minuto lo que yo puedo aprovechar Ahora bien, que eso sería, si lo pasamos de otra manera Serían 66 mililitros de oxígeno por kilo de peso y por minuto Ahora bien, el absoluto sería el volumen total Y el relativo es el que depende del peso del corredor Si estamos hablando que el absoluto son 4.410 Para un peso de 70 kilos Que sería el relativo Si ese mismo corredor, en vez de pesar 70 Pesa 66 Pues su V2MAG subiría a 68 ¿Por qué? Porque justamente ese corredor pesa menos Y estamos hablando que él tenía un volumen absoluto de 4.400 cuando pesaba 70 Si ahora pesa 4 kilos menos En vez de dividirse entre 70 Se va a dividir entre 66 Como el número es menor El porcentaje de V2MAG va a aumentar un poquito Simplemente por el mero hecho de Del peso En un principio Lo que tú comentas luego también es cierto Es decir, el V2MAG se tiene que subir con entrenamientos Y se sube con entrenamientos al final Pues de bastante intensidad Entrenando pues en la zona del umbral Pero una persona por ejemplo Y en esto creo que estarás de acuerdo Que pesa 70 Va a ir o va a correr un poquito menos Estando en igual de condiciones y de forma física Que una persona que pesara 60 ¿Por qué? Porque la persona de 70 kilos Tiene que mover más masa Tiene que desplazarse más peso Y entonces se va a cansar más Que una de 60 Entonces En igualdad de condiciones De entrenamiento De fuerza De resistencia Si una persona Pesa un poquito más Va a correr menos Que una persona que menos Para que lo entiendas Vamos a hablar por ejemplo En bici En bici están los vatios Que sería un término Parecido Si un corredor Mueve 300 vatios Y pesa 80 kilos Va a correr menos Va a correr menos Que un corredor Que mueva 300 vatios Y pese 50 kilos ¿Por qué? Porque los vatios Al final es como la fuerza O los caballos Que tiene ese coche Es decir Si tú tienes dos coches Con el mismo motor Pero un coche Pesa menos El coche que pesa menos Va a ir más rápido No porque tenga un mejor motor Porque el motor es el mismo Sino porque tiene menos peso Y va a poder ir más rápido Pues el v2 más Con estos ejemplos Es parecido Por ese motivo Simplemente Cuando bajamos un poquito El peso El v2 más nos sube Eso sí Si queremos estar Al 100% De nuestro rendimiento Tenemos que hacer entrenamiento Entrenamiento de series De farle Caumbral Fuerza Etcétera Para que nuestro v2 más Este al 100% Simplemente Con el peso No vamos a llegar A nuestro tope O a nuestro mayor rendimiento De todas maneras Josué Esto lo vamos a explicar Más adelante Con vídeos de teoría Del entrenamiento Es un concepto Bastante complicado Pero una vez que se entiende Es bastante sencillo Y nada Eso es todo Dejamos el vídeo de aquí Como siempre Y ya no me canso De repetirlo Si os gusta Un like Lo podéis compartir Suscribiros al canal Y como siempre Pues Seguimos adelante Y vamos a por otro consultorio Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!